Neumáticos Delta, representante oficial Pirelli. Estamos situados en el corazón de Nordelta, sobre la calle Agustín García 7265, ex Ruta 27. Realizamos trabajos de mecánica ligera, frenos, suspensión, tren delantero y reparación de llantas. Alineadora 3D, desarmadoras Run Flat, balanceadora computalizada y un amplio stock de cubiertas. En Neumáticos Delta estamos para brindarte lo mejor. ¡Gracias!